El retorno a las clases presenciales no será en el corto plazo, lo advirtió en el mes de abril la Ministra de Educación y las condiciones no parecen haber cambiado. Andrés Chiriboga, Vice Ministro de Gestión Educativa, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Antes de entrar en materia a hablar sobre la educación en tiempos de pandemia, Vice Ministro, díganos por qué y hasta cuándo no les pagan a los profesores. Creo que las razones son públicas, Lenín. Efectivamente, en este momento la crisis por la que atraviesa el Estado ecuatoriano es complicada. Los docentes tienen, dentro de la prelación que se ha establecido para los pagos, tiene una importancia y después del personal de salud, del personal de seguridad, siguen los docentes. Y en este sentido nosotros agradecemos toda la gestión que han hecho los profesores durante la emergencia sanitaria. Adicionalmente, por gestión de este gobierno, la reducción que se realizó a los docentes no fue de las dos horas, fue solamente de una hora, como es de conocimiento público. Entendemos, sin embargo, la situación por la que atravesamos todos los que trabajamos en el servicio público. Y entendemos que el flujo de pagos se estará realizando a partir de estos días. Esperemos que sea lo más pronto posible y que todos puedan contar con su justa remuneración. Porque ya van casi dos meses de atraso, ¿no? El mes de junio está pagado completamente. El mes de julio, que es el que estamos retrasados, estamos retrasados un poco más de medio mes en realidad. Bueno, la generalización de la educación a distancia es un fenómeno inédito e inevitable por la pandemia. Se da en todos los países, pero presenta problemas diversos según la calidad de los servicios estatales y privados, así como según la diferente capacidad económica de las familias. Hay zonas donde el Internet es deficiente y hay hogares que no disponen de un computador o de una tablet o establecimientos educativos que solo cumplen por cobrar la pensión en general. ¿La educación a distancia se consolida, se mejora o está dejando mucho que desear? La educación abierta, la educación a través del Internet está mejorando. Nosotros entendemos que al comienzo de la emergencia sanitaria, esto nos cayó de un día para el otro. No todo el mundo estaba preparado. El gobierno en general no estaba preparado. El sector privado no estaba preparado en el tema educativo específicamente. Y poco a poco se ha ido mejorando, se ha ido ampliando la cobertura. Hay que entender que depender exclusivamente del servicio de Internet para la prestación del servicio educativo para garantizar la educación no es correcto. Nosotros sabemos que existe una brecha en cuanto a la conectividad en general en el país. La educación no está ajena a esta realidad. Aún así, nosotros, a través de otros medios por los que se llega a prestar el servicio educativo, que son considerados también métodos de educación abierta, como la educación televisiva, la educación radiofónica, con todos esos complementos nosotros estamos dando cobertura alrededor del 93% del territorio nacional. Y sin que esto sea suficiente, por supuesto, estamos avanzando para llegar al 100% de la mejor manera, de acuerdo a cada realidad. Profesores más personal administrativo del ministerio representan el 40% de los servidores públicos ecuatorianos. Esto nos da una idea de lo que significa la falta de clases presenciales, que el ministerio prevé reabrir de a poco en coordinación con los COE cantonales. En la costa van a comenzar con la escuela unidocente de PUNA. ¿Cuántas escuelas rurales, viceministro, piensan abrir en la sierra? Para la apertura en la sierra lo que nosotros tenemos que considerar es que no podemos tener un número inmediato. Necesitamos dos elementos. Primero, todos los protocolos de bioseguridad que ya se encuentran trabajados, pero también tienen que estar socializados tanto con los docentes como con los padres de familia y con los estudiantes, por supuesto. Pero adicionalmente nosotros necesitamos la autorización de ese COE y la autorización de todos los padres de familia. En el caso de la isla PUNA, que es un excelente ejemplo, nosotros contamos con la autorización de los 25 padres de familia, de todos los niños que están en esta institución educativa. Sin embargo, no hemos podido iniciar porque justamente necesitamos también las autorizaciones de los COE nacionales y cantonales para realizar estos avances en la educación presencial. Sin perjuicio de ello, es importante recordar que la educación presencial siempre va a ser voluntaria. Y esto quiere decir que el Estado ni las instituciones particulares, en el caso de la gente que confía en la educación de sus hijos a colegios privados, pueden obligar a que exista un retorno obligatorio, como digo, de estos niños, niñas y adolescentes. A propósito de este tema de la inscripción voluntaria, ¿cómo va hasta el momento la matriculación en la sierra? ¿Hay un descenso en las matrículas? En realidad no, estamos bastante bien. Sin perjuicio de ello, nosotros no podemos todavía tener una cifra certera, la procesa de matriculación no ha concluido. E inclusive en años, digamos, normales, tradicionalmente, que se entiende con educación presencial masiva, en esos años, de todas maneras, ha existido matriculación extraordinaria. Nosotros tenemos que abrir esa matriculación el 7 de septiembre y recién hay un objetivo para conocer si es que ha existido o no de excepción. También hay que comprender que hay muchas familias que están optando por la educación en casa y en esos casos habrá ciertas cifras en las que el ministerio tiene que seguir trabajando. Lo estamos haciendo para poder levantar toda la información y poder comunicar si es que existe o no de excepción escolar. En este momento, creo que todavía en etapa de matriculación no podemos tener el dato, pero estamos avanzando bastante bien. ¿Al ministerio le compete verificar la calidad de la educación que se imparte a distancia por Internet? ¿Cómo califican ustedes la calidad de esa conectividad? ¿Es buena, es mala, es regular? A ver, yo creo que está bastante relacionada con la cobertura del servicio de Internet. En términos generales, nosotros entendemos que la cobertura a través de Internet está siendo valorada por las familias que han confiado su educación en los colegios particulares. Existen quejas, existen, por supuesto, denuncias. El Ministerio de Educación ha planificado un plan de auditorías, valga la redundancia, un plan de auditorías para poder llegar a averiguar exactamente cómo se está prestando el servicio educativo. Sin perjuicio de eso, como usted conoce, en Guayaquil, específicamente cuando se permitió que algunos colegios iniciaran antes el servicio educativo, se lo hizo con la garantía de que existía total conectividad de docentes y alumnos. Entendemos que en estas instituciones educativas los reclamos, al menos no se han presentado al Ministerio de Educación, y consecuentemente el servicio se está brindando de una manera de calidad, con las limitaciones propias de la emergencia sanitaria. Sí, pero de todas maneras, las auditorías están planificadas para nosotros poder garantizar este servicio. Sí, porque la mala calidad del Internet no viene de la pandemia, sino desde antes. Sí, la cobertura de Internet es absolutamente diferenciada en las urbes, en el sector rural. Y como le digo, es por esto también que nosotros tenemos que acudir a otras formas de prestar el servicio educativo, el radial, televisivo, las guías metodológicas que se entregan cada semana a todos los estudiantes a nivel nacional, y que son formas adecuadas de llegar a cada una de las casas, que además están prestando el servicio educativo. Pero adicionalmente, contención emocional, tanto para el estudiante como para sus familias, el trabajo que se realiza conjuntamente con UNESCO ha sido bastante bien recibido por la comunidad educativa. Viceministro, ¿la matriculación en planteles públicos ha aumentado por la falta de dinero de la población para cubrir pensiones de educación privada? Hasta el momento nosotros tenemos una solicitud adicional de 30 mil cupos, pero hay que entender que en cierre nosotros tenemos disponibles 531 mil cupos, un poco más en realidad, para que pudiera existir por parte de la ciudadanía. Este año escolar en particular, el 2020, debido a las circunstancias extraordinarias que hemos tenido que pasar, ¿se lo considera o se lo puede considerar un año perdido? Yo creería que depende mucho de dos análisis que se tienen que realizar. En primer lugar, nosotros estamos garantizando la calidad educativa, pero nosotros creemos también que por la forma de llegar a cada una de las casas, es importante también tener la receptividad de las familias y el trabajo encomiable que han realizado los docentes, tanto de instituciones particulares, pero específicamente del sector público. Y en este sentido, yo quisiera indicar que nosotros no consideramos que este sea un año perdido. Entendemos que en redes sociales existen quejas de familias que han indicado que no consideran que este sea un año adecuado. Aún así, para nosotros los resultados son buenos, los portafolios que se han elaborado con los trabajos educativos que realizan los estudiantes son adecuados y consideramos que ha sido una forma adecuada de enfrentar la emergencia sanitaria desde la perspectiva educativa. Adecuado, no óptimo. Siempre hay como mejorar, Len. Andrés Chiriboga, viceministro de gestión educativa, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, Len. Una pausa.